de los artistas que nos visitan y que compartimos con él todo el repertorio de la música del recuerdo y también de la actualidad porque además de interpretarnos en ese sentido también puede compartir con ustedes cualquier tipo de eventos Walter está con nosotros, Walter Vidal, muy buenas noches bienvenido nuevamente a Inolvidables, Walter Es un placer volver a estar contigo así que vengo para presentar este material es un humilde obsequio que nosotros con la producción de Mingo Rey hicimos lo imposible para homenajearte a ti para que todos los músicos formoseños que tú le das la posibilidad de que pueda estar, lleven el ejemplo y puedan hacer esto es un humilde obsequio pero creo que lo va a venir para que todos los músicos que frecuentamos este programa puedan acercarse y hacer un material humilde pero bueno, satisfactorio para nosotros que hicimos con tanto fuerza el estudio de Mingo yo le quiero mandar también un fuerte abrazo a Mingo Rey otro de grandes artistas formoseños, embajadores de nuestra música por todo el mundo Mouta Rockin, Estudio Producciones es el nombre del estudio de grabación de Mingo Rey presenta homenaje al programa Inolvidables y algo más con canciones en la interpretación particular de Walter Vidal Dios bendiga nuestro amor, tu cabeza en mi hombro Mari es mi amor, te he prometido nuestro juramento ahora te vas, quisiera ser mi amante, las pagarás moliendo café y adoro estos temas van a ser presentados en nuestro programa exclusivamente después de, ya por el, puede ser con la línea también el día 16 entonces lo tenemos a Walter Vidal y posteriormente en la parte de los jóvenes a la línea de Pirané que ya hicimos los contactos con Cacho y con Luis para que estén en nuestro programa yo Walter te agradezco mucho que te haya acordado de la producción la verdad que como decía los chicos del Grupo Nevada este programa ya es de ustedes de los músicos que nos permiten charlar, conocerlos y entablar una amistad porque muchos de ustedes les miramos como cuando tocaban estaban en distintos escenarios, nosotros éramos chiquititos y a otros no, por supuesto porque es una cuestión de generación